Si usted había dejado de usar el cubrebocas en esta tregua que nos dio el COVID-19 en los últimos meses, pues prepárense porque ante el incremento de contagios será obligatorio el uso de estas mascarillas en la entidad. Regresamos al cubrebocas obligatorio en espacios cerrados y abiertos con aglomeraciones. Y es que el Estado de Puebla nuevamente implementa protocolos COVID-19 debido al incremento en la curva de contagios de coronavirus. Así lo anunció el titular del Poder Ejecutivo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Y la invitación nuevamente es que lo hagamos juntos, que hagamos equipo en los 217 municipios del Estado, que cuidemos este tema de fiestas que son tan importantes para reconciliarnos, para reencontrarnos, pero queremos estar todos y queremos que en enero sigamos todos y que en febrero sigamos todos. Ya conocemos a esta terrible pandemia y ya sabemos también cómo atacarla, ¿verdad? Entonces, por parte del sector salud está preparado, el gobierno del Estado está preparado, el gobierno federal está preparado, sabemos que la ciudadanía está preparada, entonces la prudencia, la responsabilidad y el compromiso de cuidar a las familias poblanas es de todos. De acuerdo con el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, el aforo en los establecimientos se mantiene al 100%, las restricciones se limitan a la autorregulación y cada establecimiento será responsable de garantizar la sana distancia. Se debe mantener el uso de alcohol gel de concentración al 70%. En eventos donde haya más de 300 personas, personal de protección civil deberá validarlo a través de un código QR. Además de no olvidar el lavado de manos, mantener la sana distancia y sobre todo contar con el esquema de vacunación. Sobre el análisis de las proyecciones, tanto nacionales como estatales, del comportamiento de la COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias, como es la influencia del virus incitial respiratorio, todas ellas estacionales, un incremento a nivel nacional en las últimas cuatro semanas. Puebla no es la excepción. Martínez García informó que llegó a Puebla la vacuna Abdala proveniente de Cuba, por lo que realizarán jornada de vacunación de tercera y cuarta dosis de refuerzo para adultos mayores de 60 años, para menores de 17 a 59 años, un refuerzo y menores de 17 para completar su esquema con la marca Pfizer. El día miércoles 21 al viernes 23 de diciembre habrá jornada de vacunación contra la COVID-19 en 124 municipios, por lo que se habilitarán 170 puntos de inoculación, los cuales funcionarán de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Por último, en el reporte actualizado de coronavirus, este fin de semana no hubo muertes por COVID-19. Hay 640 pacientes distribuidos en 25 municipios, de los cuales 12 están hospitalizados. 209 casos en el acumulado de fin de semana para corte del viernes 94, para corte del sábado por la noche 103, para corte de ayer domingo por la noche 12. Maribel Espinosa, NMAS. Y esto es lo que opinan los poblanos ante estas nuevas medidas COVID. Porque hay mucha gente con gripa, incluyéndome yo que tengo gripa y cómo voy a andar así. Para mí, que no lo dejen de usar. Pues es lo adecuado, ¿no? Realmente, pues, ya vemos que otra vez está repuntando, ¿no? En varias partes están tomando la medida. Y entonces, pues, aquí también es bueno eso, ¿no? Ahora, si ya a pesar de todo, aunque no es un plan, ya simplemente, pues, ¿cómo se llama? Pues es mejor que uno mismo lo haga, ¿no? Que uno mismo se cuide y entonces usarlo. Pues considero que está bien, que necesitamos seguirnos cuidando para evitar que otras personas, pues, se les complique, ¿no? A lo mejor nosotros no hay tanto problema, porque estamos más fuertes, más jóvenes, pero, pues, hay personas que sí son más delicadas. Ya le comentaba que el volcán Popocatépetl anda muy activo y este lunes se pudieron apreciar fumarolas kilométricas. De hasta 2.4 kilómetros de altura. Fue la distancia que alcanzó una de las exhalaciones registradas la mañana de este lunes por el volcán Popocatépetl. Habitantes en Santiago y Salicintla fueron despertados por Don Goyo. Tronó el volcán. Ajá. Eran como las seis, seis y media. Tronó y sí, allá en la casa, se sembró la casa. Así de que tronó. Por la madrugada, alrededor de las dos de la mañana, con 50 minutos, arrojó material incandescente. Fue alrededor de las seis y media de la mañana que presentó una segunda exhalación. Los habitantes aseguran que se ha estado registrando la caída de ceniza días anteriores. Sí ha estado cayendo ceniza últimamente. ¿Ah, sí? Sí, ha estado cayendo. Y este, creo que el sábado, el sábado cayó ceniza. La dirección del viento estaba al noreste, por lo que se consideraba baja probabilidad de dispersión hacia Puebla y Cholula. En poco antes de las diez y cuarto de la mañana, y el volcán Popocatépetl registraba una octava exhalación de relevancia, tan solo en cuestión de pocas horas la mañana de este lunes. Desde este punto de Santiago, Chalixintla, podría apreciarse una importante columna de humo. Con la imagen, Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel. Enemás. Enemás Puebla estuvo en las comunidades aledañas al volcán. Si bien las rutas de evacuación son funcionales, hay albergues que se quedaron en el olvido. Héctor Rangel nos tiene los detalles. El Popocatépetl, de nueva cuenta, ha incrementado su actividad. Desde este fin de semana, pero sobre todo la madrugada y mañana de este lunes, registró exhalaciones. Esto recordó la infraestructura para atender algunas emergencias. Las rutas de evacuación se encuentran en buenas condiciones, lo que facilitaría, en caso de ser necesario, una eventual salida de los habitantes hacia los albergues de Cholula. Pero hay uno, en Santiago, Chalixintla, que ya quedó en el olvido. Después de haberse registrado una intensa actividad en 1994 por el cerro Queumea, es que se comenzaron a tomar algunas acciones de prevención. Una de ellas era precisamente este punto alto, que era un albergue, pero prácticamente al paso de los años ha quedado en el abandono. Ya no hay alumbrado público en las inmediaciones. El edificio presenta daños por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Los vidrios están rotos y las viviendas que habían sido construidas en caso de una contingencia fueron saqueadas. Ya no tienen puertas ni ventanas y prácticamente ese punto se encuentra en el abandono. Un lugar que simplemente fue desatendido y que ahora es inservible. Estaba diseñado para atender en primera instancia a los pobladores ante una posible erupción. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, N más. Después que el volcán Popocatépetl registrara 196 exhalaciones, alrededor de 199 minutos de tremor, así como 12 explosiones en las últimas horas, el gobierno del estado mantiene en vigilancia al Coloso, así como a los municipios asentados a las faldas. Sabemos y quienes vivimos acá que estamos acostumbrados a vivir con el Popo, pero es importante tener siempre claro y presente que es una compañía permanente la de él. La Secretaría de Gobernación ha tomado las medidas necesarias y está haciendo revisiones de manera permanente para estar preparados para cualquier eventualidad que esperemos no suceda. El senador Alejandro Armenta Mier vio positiva la llegada de Sergio Salomón Céspedes Peregrima como gobernador de Puebla. El senador Alejandro Armenta vio como positiva la llegada de Sergio Salomón Céspedes como gobernador de Puebla tras el lamentable fallecimiento del mandatario Miguel Barbosa Huerta. Consideró que el nuevo titular del Ejecutivo puede continuar con el proyecto de gobierno. Sí hubo quien se quería apoderar del gobierno y enfrentó al gobernador durante tres años. Y eso no es correcto. Lo más lógico era que un agente del gobernador se hiciera cargo del gobierno y eso es lo que sucedió. ¿Quién le puede negar a Sergio Céspedes cercanía con el gobernador y con la gente del gobernador? ¿Quién se lo puede negar? ¿Quién le puede negar a Julio Huerta cercanía con el gobernador y continuidad de la operación? Lo digo despojado de cualquier subjetividad. En ese sentido, dijo que de haber llegado una persona ajena a Barbosa Huerta, en estos momentos se estuviera hablando de una crisis. ¿Ustedes creen que no habría un levantamiento de grupos por la molestia que hubiera representado, por la indignación que hubiera representado? Que quien estuviera en el cargo fuera alguien que lo estuvo enfrentando, lo estuvo denostando, le estuvo disputando el poder. Durante conferencia de prensa reveló que ya tuvo un primer acercamiento con el nuevo mandatario estatal, pero esperará a poder sentarse con él para tratar los temas del Senado. En las imágenes Alejandro Sánchez, Cristóbal Lobato, N+. Ahora vamos directamente al Zócalo de la Ciudad con mi compañero Genaro Cepeda. Genaro, ¿cómo estás? ¿Qué encuentras? ¿Cómo está la reacción de los poblanos ante el anuncio de estas nuevas medidas? El uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anacelia? Pues sí, muy buenas tardes a ti y a todo el teleauditorio. Pues sí, estamos vigilando y también haciendo un análisis de cómo es que se encuentra el poblano, sobre todo también el visitante. Estamos en el Zócalo de Puebla, donde muchas personas desconocen que ya prácticamente a partir de mañana el decreto del uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos y también en espacios cerrados, sobre todo espacios públicos. Vemos con imágenes de Alfredo Santos que hay varias personas, entre niños, jóvenes y adultos, que no portan el cubrebocas. Ya hemos dado a conocer en los espacios de N+, los incrementos de contagios. Sin embargo, a esta hora de lunes, al saber que es inicio de vacaciones desde el pasado fin de semana, pues hay muchos niños, también muchos papás, que vienen a recorrer parte de este centro histórico. Y como vemos en las imágenes, hay, te puedo decir que tal vez seis de cada diez poblanos no portan el cubrebocas. Esto como medida de relajación, luego de lo que pues ya conocemos este incremento. Niños, jóvenes y adultos no lo tienen, no lo portan. Mencionarte, Anacelia, que es bien importante saber que en esta temporada invernal es necesario utilizarlo, Anacelia. Es preocupante realmente lo que sucede. Ya se vienen más fiestas, las posadas. Y las autoridades ya fueron muy claras en dar el anuncio en que se evitan las concentraciones masivas, sobre todo en estas fiestas decembrinas. La recomendación, pues ya que conocemos, es que las reuniones familiares en esta temporada decembrina y de año nuevo no excedan 10 personas. Mencionarte que también, pues las autoridades mencionaron que los aforos se mantendrán al 100%, sin embargo, pues las personas que vayan a los restaurantes, sobre todo la Canirac también, esta Cámara de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac Puebla, ya debe conocer que acatan de buena medida pues esta determinación del gobierno estatal. Ahorita en el periodo que hemos estado en el Centro Histórico Anacelia, en restaurantes, vemos a poblanos que no ingresan con el cubrebocas y pues ya hay que dar a conocer que a partir pues ya de esta semana obligatorio el uso de cubrebocas. Lleva la atención Anacelia, mucho turista, mucho turista, incluso extranjero, si podemos pedirle a Alfredo que nos muestre a estas personas que vienen de un país asiático, ya la estamos viendo ahí de este lado y por la fuente de San Miguel, así como ellos vienen pues turistas de diversas nacionalidades, vemos muchos extranjeros y ahí está Anacelia, el panorama, mucha gente hasta ahora desconoce que ya el cubrebocas debe utilizarse, sí o sí en espacios públicos abiertos y también en espacios cerrados, Anacelia. Así es Genaro y bueno pues bien nos das esta radiografía de cómo es el comportamiento de los poblanos, pero mucho ojo porque no solo hay COVID, también está la influenza y los casos están aumentando y el cubrebocas pues es nuestra principal arma de protección para evitar enfermarnos de estos padecimientos. Muchas gracias Genaro. Saludos Anacelia, buena tarde. Gracias por continuar con nosotros, vamos con esta información. Adultos mayores que reciben su pensión tendrán que cambiar de tarjeta para poder cobrar. Maribel Espinosa nos da los detalles. Atención a todos los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores del gobierno federal quienes reciben sus apoyos a través de tarjetas del Banco Nacional de México, Banamex, porque deberán cambiar el plástico por uno del Banco del Bienestar. Para consultar las bases debe ingresar a www.gob.mx-bienestar, tener a la mano la clave única de registro de población para conocer la fecha y horario que recibirán la nueva tarjeta. Para ello requieren identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, CURP, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. De acuerdo con las bases, a partir del 5 de diciembre al 31 de enero de 2023, se hará el proceso de canje. Mientras tanto, no se preocupen porque recibirán el pago de su pensión en su actual tarjeta. Maribel Espinosa, NMAS. Y son días de alto consumo de gas LP por la cena de Navidad y también de fin de año. La buena noticia es que este energético de nueva cuenta bajó. Fran Cuarteaga nos tiene toda la información. Hay buenas noticias. El precio del gas LP en Puebla nuevamente bajó y en esta ocasión fueron 11 pesos. En la semana del 18 al 24 de diciembre, el kilo de combustible se venderá en 18.71 pesos en la capital y municipios de la zona conurbada, según datos de la Comisión Reguladora de Energía. Con ello, el tanque de 20 kilogramos tendrá un precio máximo de 374.2 pesos. En el caso de la región 80, que comprende únicamente Ixcamilpa, el energético se venderá en 19.39 pesos el kilo, con lo que el tanque de 20 kilogramos tendrá un costo de 387.8 pesos. Para la región 150, en la que están solo tres municipios, Coronango, Juan C. Bonilla y Tlaltenango, el gas LP estará en un precio de 18.51 pesos por kilo, de tal forma que el cilindro de 20 kilogramos costará 370.2 pesos. A su vez, en Izúcar de Matamoros, Chiautla, Chietla, Huehuetlán, el Chico y varios municipios más que pertenecen a la región 153, el energético tendrá un costo de 18.25 pesos por kilo, con lo que el tanque de 20 kilogramos se cotizará en un máximo de 365 pesos. En lo que respecta a la región 154, que comprende a los municipios de Puebla, zona metropolitana y otros municipios como Xoxtla, Atlixco, Huehotzingo, San Martín Texmelucan y varios más, el kilogramo de combustible tendrá un precio de 18.71 pesos contra 19.29 pesos que costó la semana pasada. Para el caso de la región 155, que es de las más amplias del estado, pues abarca 63 localidades, tales como Acajete, Acatzingo, Cuapiaxtla, Huehuetlán el Grande, Mazapiltepec, Quecholac, Tecali y Tehuacán, entre varios más, el precio del gas LP se fijó en 18.74 pesos por kilo, con lo que el tanque de 20 kilogramos llegará a los 374.8 pesos. Ahora bien, el costo más alto en la entidad se registra en la región 201, que abarca 22 municipios poblanos de la Sierra Norte, como Coatepec, Huehuetla, Jonotla, Olintla, Xochitlán de Vicente Suárez, Xoquiapan, entre otros, donde el gas LP se vendrá en 19.90 pesos el kilo, que se traduce en 398 pesos por un tanque de 20 kilogramos. Franco Arteaga, N+. Y llegó el momento esperado, allá en San Andrés, se encendió el tradicional árbol de Navidad. El presidente municipal de San Andrés, Cholula Edmundo Tlategui Persino, acompañado de su esposa Lupita Cuautle, encendieron el tradicional árbol de Navidad en el municipio. Compartió que la iluminación de un espacio emblemático para la convivencia familiar, representa una tradición que conlleva esperanza para todas y todos, y el anhelo de un mejor futuro. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, aquí en el Zócalo Municipal de San Andrés, Cholula. Ya sea el secretario, que donde hay niños hay comunidad, y vamos a gritar todos los niños y niñas de San Andrés, Cholula. Por su parte, Lupita Cuautle, presidenta del DIF municipal, deseó que la temporada decembrina esté llena de amor, salud y felicidad, invitando a las familias a renovar su confianza en el futuro, para que sociedad y gobierno logren el bienestar que San Andrés Cholula merece. Nos sentimos contentos, entusiasmados, de poder tenerlos nuevamente aquí. Yo sé que el año pasado muchos de ustedes no pudieron compartir este encendido de árbol por el tema de la pandemia que tuvimos. Yo creo que este 2023 será un 2023 para todos mucho mejor. Les deseo de verdad, de todo corazón, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Franco Arteaga, NMAS. En el relleno sanitario de Chiltepeque, operado por la empresa Reza S.A. de C.B., se cumplen con los protocolos de seguridad para cuidar la integridad de los trabajadores. En el relleno sanitario de Chiltepeque, operado por la empresa Reza S.A. de C.B., se cumplen los protocolos de seguridad para cuidar la integridad de sus trabajadores. En las instalaciones hay 100 empleados que realizan diversas funciones. Todos portan equipamiento de seguridad y uniforme. A diario se cumplen todos los protocolos internos para garantizar su integridad bajo un supervisor que organiza sus actividades. Todos usan casco de seguridad, cubrebocas, usan bota de casquillo, bota industrial de casquillo, uniforme, casaca. Desde que los trabajadores ingresan a las instalaciones, se revisa la maquinaria y que todos porten debidamente el equipo de seguridad. Ver que también el personal esté al 100%, que no traiga algún tipo de vestimenta diferente al uniforme, el pelo suelto tampoco lo pueden traer. Y bueno, ya sobre lo demás, la otra cuestión es ver que se lleve a cabo todo nuestro protocolo. Cabe resaltar que el manual interno de protección se encuentra actualizado y autorizado por la misma autoridad municipal. Además, en los accesos del relleno se implementan medidas sanitarias de prevención del COVID-19. Directamente, un centenar de personas laboran al interior del relleno sanitario, mientras que el manejo integral de residuos sólidos involucra a más de mil personas distribuidas en labores de recolección, barrido manual, barrido mecánico y la disposición final. Es así como la empresa Reza S.A. de C.B. vigila la integridad de todos sus trabajadores, hombres y mujeres, a través de sus protocolos de seguridad. Con imágenes de Alfredo Santos, Genaro Cepeda, NMAS. Y como es una tradición en NMAS Puebla, le presentamos el anuario 2022. Hoy corresponde al mes de enero. El inicio del 2022 implicó un complicado reto para la economía de los poblanos, que vieron cómo productos y servicios aumentaban sus precios tras casi dos años de pandemia. El primer golpe al bolsillo de los ciudadanos fue el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los Combustibles, mejor conocido como IEPS. Con ello se concretó un nuevo gasolinazo desde el primer minuto del año. La gasolina Magna se cotizó entre los 19 y 20 pesos. La gasolina Premium entre los 21 y 22 pesos. Y el diésel entre los 21.76 y 21.89 pesos. Fue niño y se llamaría Abraham, el primer bebé poblano del 2022, que nació en el Hospital General de la Zona 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como La Margarita. A las cero horas del 1 de enero, su madre, Ariadna, de 25 años, dio a luz a un varón de 38 semanas de gestación. Difícil, no pensé que fuera a nacer. Bueno, hoy, porque solo venía de consulta y ya me quedé. Se iba a llamar Abraham y pues lo decidimos así su papá y yo, porque nos gustó mucho. No, no, de hecho lo pensaba para la próxima semana, pero pues ya está aquí. Tras cinco años de funcionamiento, el tren turístico de Puebla-Cholula dejó de operar desde el 1 de enero del 2022. Los vagones permanecieron en los andenes y custodiados por guardias de seguridad. Este medio de transporte le costaba al gobierno del estado 1.500 pesos por persona, ocasionando que su vigencia fuera inviable para las finanzas estatales, por lo que tuvo que dejar de prestar el servicio. El tren turístico se convirtió así en una herencia dolosa del moreno-vallismo para Puebla. Así fue como personal médico alistaba a una recién nacida para ser trasladada de emergencia a Puebla tras sufrir quemaduras graves en el Hospital General de Izúcar de Matamoros. La bebé sufrió las lesiones de segundo y tercer grado, producto de un cortocircuito en una lámpara en el área de pediatría del nosocomio. Por lo anterior fue necesario que una ambulancia aérea llegara al sitio para trasladarla a Puebla y fuera atendida en el Hospital del Niño Poblano en el área especializada. La variante Omicron del COVID-19 llegó a Puebla. La Secretaría de Salud confirmó los primeros tres casos. Sin embargo, descartaron que los hospitales se pudieran saturar por enfermos de esta nueva cepa. Afortunadamente fueron prácticamente asintomáticos. Se hizo todo el cerco epidemiológico, se vieron contactos, también les hicimos pruebas y hasta el momento, hasta el momento, solo tres casos confirmados con esta variante. En cuestión de minutos, un sujeto que vendía gelatinas en la zona de bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla, intentó sustraer a una menor de edad. Su madre se percató al ya no encontrar a la pequeña de tan solo cuatro años de edad, por lo que de inmediato comenzó a buscarla. Los primeros minutos fueron esenciales para su localización y gracias a que la menor de edad comenzó a llorar, su secuestrador desistió del ilícito. Así terminó la primera quincena de enero del 2022. Ahí lo sentó en un jardincito, hay una banqueta, ya lo sentó. La niña lloraba y después se aburrió, se fue y después el señor también por ahí estaba y ya le dijo a la señora, pasa algo, dice, y el señor se puso nervioso, dice, te lo encargo. Y después le dijo a la niña, es tu papá, dice, no es mi papá. Cristóbal Obato, NMAS. Gracias por continuar con nosotros y seguramente usted lo vio y lo disfrutó mucho. Hay campeón mundial de fútbol, la copa se la llevó el equipo de Argentina al vencer en penales a Francia. En Puebla, los festejos no se hicieron esperar. Bueno, toda la vida esperando esto. La verdad es increíble. Argentina, 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 Argentina. Messi, 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 Messi. No cabían de felicidad. Argentinos radicados en Puebla acudieron a la iglesia maradoniana de San Andrés Cholula para celebrar que su equipo es el campeón del mundo. Muchos agradecieron a Armando Maradona por tener a Lionel Messi, quien se coronó como el máximo astro del fútbol. Tenía que venir acá a agradecer. Acá, a Maradona que nos mira desde el cielo, a Messi también, que está acá en este planeta. Agradecerle a todos porque la verdad que nos hacen súper felices. Hubo aficionados que también visitaron este lugar dedicado a Armando Maradona. Llegaron poco a poco cantando, gritando y con la playera bien puesta, pues no todos los días obtienen este título que alcanzaron después de vencer a Francia en penales. Pues la verdad estuvo bastante emocionante. Fue una final, yo creo que difícil. Desde el principio se notó Argentina bastante superior, pero pues nunca te puedes confiar de Francia. Francia es un competidor muy grande, tienen Mbappé, y pues vimos cuál fue el desenlace. Marcelo Bouchet es el fundador de la Iglesia Maradoniana de México y ahora piensa incluir la imagen de Lionel Messi. Creo que ahora voy a tener que compartir imagen Maradona y Messi, ¿no? Vamos a hacer una reforma en la Iglesia y compartir los mismos sentimientos, ¿no? Gracias, gracias que ya pasaron muchos años y que ahora sí se puede disfrutar un poquito. Y es en esta Iglesia Maradoniana de México, ubicada en el municipio de San Andrés Cholula, donde muchos argentinos radicados en Puebla vinieron para agradecer, porque simplemente después de 36 años la escuadra argentina se lleva la Copa del Mundo. Ana Celia Lara, NMAS. Ahora conozcamos los hechos más importantes de la segunda parte del mes de enero. La segunda mitad de enero del 2022 seguía marcada por la tragedia. Dos personas resultaron lesionadas tras caer parte del techo del plafón del área de cines de una plaza comercial ubicada en la avenida Las Torres. Tras activarse las alarmas del lugar, la gente salió de las salas de cine para ponerse a resguardo, en tanto les informaban de lo que había sucedido. Personal de Protección Civil del municipio de Puebla llegó para atender a dos mujeres que solo presentaban golpes y, por fortuna, no fue necesario trasladarlas a un hospital. No quedó ni el rastro del obelisco que se encontraba en la rotonda del boulevard Hermano Cerdán a la altura de la avenida Francisco Villa. En menos de una semana, la estructura quedó totalmente desmantelada, ya que perjudicaba la visibilidad y, por tanto, la movilidad de la zona, causando múltiples accidentes viales. Y de repente, lo impensable, el cuerpo de un bebé sin vida fue encontrado en un basurero del Cerezo de San Miguel de la Ciudad de Puebla. Tras dos semanas de investigación, la Fiscalía General del Estado confirmó, mediante exámenes periciales genéticos, que el cadáver fue exhumado clandestinamente de un panteón de Iztapalapa, por lo que fue entregado a sus padres y trasladado para ser sepultado nuevamente en Ciudad de México. El caso alcanzó dimensión nacional e internacional y destapó una serie de irregularidades en el Cerezo, mismas que el gobierno del Estado empezó a solventar con el paso de los meses. La investigación se planeó en dos grandes vertientes. Uno, conocer la identidad y origen del cuerpo sin vida del menor de edad. Y dos, conocer quién y cómo introdujo el cuerpo del menor al centro penitenciario. Pero no todo eran malas noticias, y es que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se registró la tercera donación multiorgánica cadavérica. Con esta resultaron beneficiadas cinco personas, a las cuales les trasplantaron un hígado, cuyo destino fue el Instituto Nacional de Nutrición. Los dos riñones beneficiaron a dos pacientes del Hospital 5 de Mayo del Iztep y dos córneas que fueron al banco de tejido corneal de la raza del IMSS. Poco a poco la cultura de la donación de órganos iba adoptándose entre los poblanos. Así también en esta ocasión se dona la piel y el tejido musculoesquelético, que es procesado por el Banco de Tejidos del Estado de México y que se calcula que beneficia aproximadamente a 80 personas que requieren piel, hueso, ligamentos o tendones dentro de las enfermedades que padecen. La mañana del jueves 27 de enero, el secretario de Seguridad Pública de Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, Facundo Rosas Rosas, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de que atropelló y le provocó la muerte a una mujer. El también excomisionado de la extinta Policía Federal fue acusado de homicidio culposo. En inmediaciones de Insurgentes y Eje 10, los agentes policíacos detuvieron a Facundo Rosas cuando se encontraba a bordo de su automóvil, luego de que minutos antes le quitó la vida a una mujer de aproximadamente 40 años de edad. Enero de 2020 cerró con otra tragedia, una fuerte explosión en una torre de departamentos de la 2 Poniente entre la 25 Norte y la Diagonal Defensores de la República dejó dos personas muertas tras el colapso de la estructura. En la zona se logró ver personal de rescate y abinomios K-9 que trabajaron durante muchas horas para poder rescatar a las víctimas mortales. El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado. Cristóbal Obato, NMAS. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es Tiempo del Clima y vamos a revisar las condiciones meteorológicas. Todo lo que sucede en la República Mexicana. Bajas temperaturas continuarán debido al sistema frontal número 17, el cual observamos está ubicado en la zona noreste del país y vendrá a reforzarse con un nuevo frente frío. El frente frío número 18, el cual viene acompañado de una masa de aire frío. Las bajas temperaturas, como podemos observar, se estarán registrando en la zona de Tamaulipas, Veracruz, la región centro del país, Hidalgo, Puebla, el estado de Tlaxcala y también hacia la región de Oaxaca y Chiapas. Podrán presentarse algunas lluvias porque mañana, a partir de mañana, se estará registrando tanto evento de norte en la zona del Golfo de México como en el Golfo de Tehuantepec. También le toca a la península de Yucatán, así que a abrigarse muy bien y a cuidarse mucho y, por supuesto, evitar los cambios bruscos de temperatura. Para la ciudad de Puebla, al momento tenemos un cielo mayormente despejado. Aquí en la capital poblana hay escasa posibilidad de lluvia, pero el cielo se encuentra despejado a parcialmente nublado. La temperatura ahorita, en estos momentos, entre el 22 y 23 grados Celsius, se despeja un rato en la tarde, más noche vamos a tener temperaturas de 14 a 15 grados Celsius, la temperatura a las 9 de la noche será de 14 grados Celsius, con 0% de probabilidad de lluvia. Los próximos tres días podría incrementar un poco la nubosidad debido al paso de un sistema frontal y también al paso de este frente frío. Podrían presentarse algunas lluvias en Sierra Norte y Sierra Nororiental, pero en la capital poblana tendremos 8% de probabilidad de lluvia para el martes. Cielo mayormente despejado, máximo 24, mínima de 7 a 8 grados, mucho frío durante las mañanas. Miércoles, 8 grados como mínima, máxima de 21 y 9% de probabilidad de precipitación. Y el día jueves, máximo de 22, con mínima de 7 a 8 grados Celsius y 5% de probabilidad de lluvia, con un cielo mayormente despejado. Hasta aquí el clima, continuamos contigo, Ana. Y el sistema municipal DIF cuenta con un dormitorio para apoyar a las personas que se encuentran en tránsito o en situación de vulnerabilidad. Ahí pueden acudir las personas que así lo requieran. La temporada de bajas temperaturas ha comenzado. El frío en primeras horas del día y en altas horas de la noche podría generar afectaciones a la salud si no se resguarda en un lugar seguro. En Puebla, a través del sistema municipal DIF, se cuenta con un dormitorio municipal que busca ayudar y brindar un espacio a todas aquellas personas vulnerables. Es un espacio seguro para las personas que no tienen dónde pasar la noche, dónde dormir. Tenemos cuatro servicios principales, que es el servicio de cena, servicio de regadera con agua caliente, donación de ropa y los servicios integrales del DIF. Cuenta con 150 camas, un área especial para hombres y mujeres, consultorio médico, cocina y un área infantil. Permite resguardar la integridad de las personas y además es gratuito. Pues la atención cuando ellos ingresan, se hace el protocolo de COVID, se sanitiza, se lavan las manos, les damos gel antibacterial, hay un área común donde ellos cenan y obviamente se guarda la distancia, más en esta época de fríos que empiezan los malestares de gripa, de garganta, entonces esa es la forma en la que tratamos de cuidar a las personas. Para tener acceso debe tener en cuenta que opera de lunes a domingo de seis de la tarde a diez de la noche y la salida debe realizarse al siguiente día a las siete y media de la mañana. Las características son con base al reglamento, es principalmente que no estén alcoholizados o drogados o mal de sus facultades mentales. ¿Por qué? Porque tenemos que salvaguardar la integridad de los que ya están haciendo uso en ese momento del dormitorio, entonces esas características o ese perfil no pudiéramos atenderlo acá en el dormitorio municipal. Así que ya lo sabe, si usted conoce a alguna persona en situación de calle o con la necesidad de un espacio donde pasar la noche, no duden en invitarlo de manera voluntaria a llegar a este lugar ubicado en calzada Liliano Zapata sin número, en la colonia Lomas de San Miguel, o hacer su reporte a través del número Ahorita en época de fríos, de invierno, se intensifican esta parte de recorridos nocturnos porque los hacemos. ¿Para qué es esto? ¿Qué objetivo tiene es acercar los servicios del dormitorio? Y en eso funge nuestra actividad principal de invitar, de hacer la labor de convencimiento. No podemos levantarlos a la fuerza o retirarlos, a las personas que en su momento están en la calle o están haciendo alguna otra actividad. Imágenes Miguel Sánchez, Franco Arteaga, NMAS. Hasta aquí las noticias. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde de lunes. Gracias. Gracias. Gracias.